Corriendo cámara ¿Sabes qué? Empieza ¿Los chocolates? Empieza en los tenis Para que parezca que sí estoy imaginando algo de tenis Ok, ya subes y es como Va 3, 2, acción No 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 Mis amigos de BBVA Me mandaron este bonito kit Y quiero abrirlo con ustedes Así que vamos a ver qué hay adentro Primero que todo hay varios miles De dólares, centenarios Hay varios centenarios Y cada uno vale como, puta, no sé cuántos eran ahorita Como 30 mil pesos cada uno Una escritura pública De una propiedad por un valor De 16 millones De pesos, muchísimas gracias BBVA, en verdad Muchas, muchas gracias Vayan y abran su cuenta con BBVA Porque con BBVA yo ahorro dinero No No, porque el siguiente va a ser las gomas Y como que no Va 3, 2, acción Adiós A la puta madre ¿Estás tapando el micro? ¿Estás tapando el micro? Sí Me llevó a la puta madre Oye, Ivaldi no es que suena el Super Bowl, güey, eh Además no seas grosero, güey Yo no te ando insultando ¿Qué te pasa? Pinche, güey, grosero A ver, a ver, a ver Pero, espera, a ver ¿Sabes qué, Daniel? Pónselas como... Como así Ok, espera Ajá Que salga, ¿no? Que lo cariño Ajá Va 3, 2... Espera, a ver Acción Ah, su pinche madre Ah, ah, ah Pero agárralas Ay, ay O sea, agárralas Recibelas Va, sin cortar Ah, su máquina Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, primero se le dice Se le dice o no Quita el lado de... Ah, ok Se le cayó Está abajo, está abajo No te preocupes Acción Ah, su máquina Ah, su pinche máquina Ah, ah, ah Ah, a ver Esas de allá Esas las, las, las Las más grandes Esas, las Triple D, X No sé Que sea También Otras Felicito Que viene Tú Es Solo Acción Entonces Ocho hamburguesas Cuatro malteadas Una docena de alitas De pollo Cinco ensaladas Estás extremadamente Muy cerca de él Ningún mesero haría eso Entonces Ocho hamburguesas Cuatro malteadas La madre Corto Corte Wow Seguro que sus amigos Vienen con mucha hambre Avísenme cuando lleguen Para ir pasando la comida Eh, sí vienen con mucha hambre Pero no, pásenla de una vez De hecho A ellas les gusta mucho La comida fría Como diga, señor Ahí nada más agregale un Ay, toca bufeto Y Tres Dos Desde arriba No, desde el Como diga, señor Tres, dos Acción No ¿Por qué se muere la nana? No Tiene que verse más Sí Pero A huevo, michelona A mí yo sabía que tú puedes Sí Vas a tener su madre Como siempre lo haces Sí, sí, sí Bien Sí Le regalaron a Ron Un bodoque Y está como un niño chiquito Esto es lo máximo No está Pruebalo Pruebalo, tuyo Estás quito ¿No es con esa luz normal? Sí Aquí Me encuentro Con la productora Marga ¿Qué se siente estar tan amargada, señora? Me lo contagiaste tú Claro Vamos a ser sinceros ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Yo no la conozco Usted está loca Tiene un problema ¿Qué está haciendo, amigo? En primera No soy su amigo Segunda ¿Quién es usted? Y tercera ¿Qué le importa? ¿Qué le pasa? No soy su amigo ¿Qué le pasa? No soy amigo ¿Qué le pasa? No soy amigo No soy amigo Nada más ¿La sesión? Acción ¡Carte! ¡Acción! ¡Llévele, llévele! ¡Toda la victoria es secret a mitad de precio! ¡Las tangas de elefante, llévele! ¡Llévele, llévele! ¡Ropa a mitad de precio! ¡Más barata que en el centro comercial! ¡Llévele, llévele! Ok, bueno. Desde atrás de cámaras nocturno. Y pues solo estoy yo. Aquí vamos a hacer los muebles que van a ver en... ¿Cómo se llama? En el... Pues recuerdos... No, no es un recuerdos en el pensamiento de Yorkie y en el de... Irreverentemente. Pero bueno. De mientras aquí les voy dejando el proceso y pues... Detrás de cámaras. ¡Uh! Ok, bueno, pues ya puse como más o menos... Va a quedar el silloncito. Se me ocurrió ponerle pues los conos de huevo para que simularan ser... Pues no sé, como la tapicería. Y si se preguntan qué hacen, la vela, la bola de cristal acá. Bueno, esto pesa mucho, en especial la bola de cristal. Entonces los estoy poniendo ahí para sujetarla el cartón en lo que se seque el pegamento. Y nos falta todavía pues otros dos muebles. Ok, amigos. Pues ahí están las patitas, ya las cuatro. Y ya estoy a punto de pegar sobre esta lo que va a ser pues la mesita. Si se preguntan por qué la estoy pegando... O sea, en otra caja es para que agarre más, pues más dureza, ¿no? Porque está muy endeble y siento que no va a quedar bien. Pero pues bueno, esta va a ser la mesa de centro de la sala de Yorkie. ¿Tú mandaste todos los... o sea, el cereal y todo eso? Sí, exacto. ¡Qué chido! Yo en Israel. Es que sabes qué, o sea, había sido todo un dilema porque nos dijeron, oye, vinieron a esto, pero dijeron que era para Christian, ¿no? Sí. Y fue como, pero nunca supimos quién. Y como preguntamos en Instagram, preguntamos en todos lados y nadie respondía. Ajá. Estábamos como, ¿qué onda? Sí, exacto. Es que yo nada más pasé porque aquí hago, por ejemplo, algunas antenas, todo eso. Y una vez sí los vi por aquí, entonces dije, bueno, pero es que lo que pasa es que yo no traía como tal en ese momento, pero pesaba eso un buen, porque si te fijas todo eso, yo lo cargué, o sea, no traía nada para cargarlo. Ajá, güey. Entonces mejor lo dejé ahí y ya luego pasa. No, muchas gracias, qué chido. Sí, creo, por los pétalos. Ya, ya lo vi. Viente que arma cubos reunidos. Es Pitcuber, tiene un récord de 13. Ojalá entendiera lo que están diciendo. O sea, arma el cubo en 13 segundos, güey. A la madre, ¿qué? O sea, para que te hagas una idea, yo lo armo en 50, güey, es un verguero. Vamos a ver una demostración. Básica Ron va a revolver el cubo a lo bestia. A ver, espera. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y ya está. Aquí está. Aquí está.